Buenos días, Rosemary Tapia, Rosemary Tapia en el tercer día de la gira virtual de promoción de la lectura. Bueno, hoy tenemos un programa bien animado, sobre todo para los niños. Los niños nos siguen también desde su teléfono celular. El 11 de marzo vamos a tener el primer encuentro de jóvenes, niños y adultos. A los adultos les encanta compartir con los niños, porque el niño tiene otra visión de la lectura. Y a veces dicen que el niño no comprende, pero depende del texto con que se enfrente. La obligación del escritor es hacerse entender. Aquí tenemos reporte que está en transmisión, conversé con la escritora. Entonces aquí tenemos otro anuncio que va como un cintillo. Esto es como si fuera un estudio de televisión. Esta es una plataforma que yo pago mensualmente para comunicarme con mis lectores. Cuando se trata de conversatorio lo hacemos por Zoom, porque de esa manera se ve la participación. Yo subo el video ya editado. Primero se ve en vivo en Facebook, Facebook siembra de lectores, no Instagram, no LinkedIn, se ve en Twitter, se ve en YouTube, se ve en la plataforma de ReStream. O sea, se ve en seis plataformas. Y de esa manera ustedes le pueden decir a sus padres, yo voy a participar a las 10 de la mañana. Este es el enlace de YouTube para que vean mi participación. Y sus padres, su mamá, su papá, todos sus familiares se sientan orgullosos de ese niño que se expresó tan bien, de ese joven. Tenemos que poner la tecnología al servicio de la educación, de la lectura. Aquí les digo, se pueden comunicar por chat. Déjenme mandarles el primer chat. Ustedes escriben ahí en comentarios o en el chat de la red social, le dan enter y yo los recibo y les conté. El día de hoy tenemos un programa más o menos entre 35 a 40 minutos, como son las clases de ustedes en la escuela. No quiero agobiarlo con más. Los profesores están en la semana de organización. Y los maestros. Yo quiero que ustedes sepan que el centro de mi vida, paralelo a mi familia y a la salud, es la literatura. Yo organizo mi vida con relación a la literatura. Como tengo tantos lectores, muchas veces no puedo ir presenciales, pero ustedes tienen la feria del libro que me pueden ver en persona, pero tienen la facilidad que con un solo clic, ahí converso con ustedes. La profesora les mandó los ángeles del olvido. Yo le pido a la profesora que el conversatorio sea antes del examen. Todas las dudas que ustedes tienen, me las van a consultar. Van a salir con unas notas increíbles y ustedes se van a enamorar de la lectura, porque se van a dar cuenta que gracias a la lectura, ese promedio de español les subió. También ustedes le van a pedir a sus familiares que lean el libro. Y ese joven, ese niño, ha dado un círculo en la casa donde usted va a ser el coordinador. Y antes del examen, reúnase, que lo lea su papá, su mamá, sus abuelitos, y den su punto de vista y al niño también. Va a ir muy bien preparado ese examen. Y esa novela no se le va a olvidar nunca más. También quiero decirles que la novela se destaca por los personajes. Los personajes tienen que ser redondos. ¿Qué significa eso? Tienen que ser bien logrados para que ustedes sientan que ustedes están en esa novela, que esa persona existe. Los personajes crean verosimilitud a la obra. Y eso es importante que ustedes lo conversen. Déjenme ponerle otro cintillo aquí. Déjenme buscar aquí. Aquí, este es el que diría. Hay algunas personas buscando las madres, los padres. Roberto por el buen camino. Roberto por el buen camino tiene nuevo editor. Dispensa. Anoten ese WhatsApp. Ustedes, cuando una novela mía no la encuentren, ustedes me llaman que yo les voy a poner mi celular. Aquí está mi celular. Y yo les digo cómo conseguirla. Porque ahora no tengo exclusividad. Soy agente libre como los futbolistas. Se me acaba una novela y veremos a ver quién se interesa. Así que no tengan cuidado con que se van a anotar los libros. Siempre lo van a poder encontrar. Entonces, yo siempre doy mi celular para que las profesoras me puedan contactar para los conversatorios. Doy conversatorios cuando ya el estudiante ha terminado la lectura. Porque entonces el conversatorio es mucho más efectivo. Porque ellos van a preguntar esa parte de la novela que tienen ciertas dudas. Ellos saben que siempre pueden contar conmigo. Lo único que no hago tareas. Ellos también saben eso. Entonces, pueden reportar por el chat que están en sintonía. Yo no voy a decir quiénes están en sintonía. Yo los anoto. Porque después voy a hacer un sorteo. Y voy a otorgar tres novelas. Vamos a ver si a ustedes les corresponde. Vamos a poner ahora el chat. Desde cualquier red social, repito. Facebook. Mi Facebook personal. Mi Facebook de siembra de lectores. Que ahí hay 4.700 miembros. Lo que pasa es que a esta hora muchas personas están trabajando. Está Twitter. LinkedIn. YouTube. Y ReStream. Así que tienen muchas formas. ReStream lo ven más bien en el extranjero. Las personas todavía no están, sino los creadores de video. Ellos están familiarizados con la novela. Con la plataforma de ReStream. Yo pago todos estos mensualidades para tener la facilidad de comunicarme con ustedes. Yo siempre repito esta anécdota. En una ocasión me llamó una profesora de Colón, otra de Boquete y en la noche la Universidad Americana. Y yo le dije, profesora, el helicóptero está dañado. Imagínense ir hasta Boquete. Regresar Colón, Boquete, Panamá. No se puede. Sin embargo, a través de Zoom. Que ustedes me ven ahí. Ustedes se van a ver un video. Yo tomé un curso. Yo he tomado varios cursos. Para prepararme en la tecnología. Para hacer videos bonitos. Con buena producción. Casi protesa. Yo estudio mucho. Cuando una vez un estudiante me preguntó. Usted dígame, además de escritora, ¿cuál es su profesión? Digo, aprendiz permanente. Mientras respire, yo estaré aprendiendo. Yo acabo de tomar un curso con la fórmula de lanzamiento. Para enseñar creación literaria. Con toda mi experiencia de 22 años y 26 novelas publicadas. Un curso asincrónico. Que las personas lo toman. Hay como 64 lecciones. Poco a poco van viendo las lecciones. Tienen una duda. Yo me comunico con ellos inmediatamente. Es con una asistencia de 8 horas. De 9 a 6 de la tarde. Si ellos tienen una pregunta y de una vez yo les conté. Así es que la escritora innova. Yo siempre estoy aprendiendo. Miren, yo para editar los videos tomé un curso de Filmora. Que tenía 103 clases. Y me dice un compañero escritor. Eso nada más lo haces tú. Qué pereza. Pero hay que presentar el producto. Yo he visto Zoom. Que sale en todos los cuadritos. Y parece una caja de tomate. Conmigo no van a tener un Zoom así. Sale la persona que está hablando. Y el que no participa no sale. Entonces eso incentiva a las personas a participar. Para salir en la transmisión. Y entonces va saliendo conjunto en todas las redes sociales. Después yo le hago una carátula bien bonita. Edito los silencios. Y pongo el video. Jóvenes. La lectura cambia su vida. La diferencia entre el éxito y el fracaso es la lectura. La lectura es herramienta de capacitación durante toda la vida. En estos tiempos que la información cambia con esa velocidad vertiginosa. La lectura los mantiene al día. No se alejen de la lectura. Yo recuerdo una vez un chico que se estaba grabando de ingeniero. Y ahí dice yo no necesito la lectura. Yo leo lo técnico. Digo si la necesita. Yo tengo una empresa y voy a contratar a un ingeniero. Está tú que no eres lector y otro que es lector. ¿Quién crees tú que se va a expresar con mayor coherencia? El lector. Dice entonces me votó. Digo ni siquiera te contraté. Dos años después me lo encontré en una fea y me dijo escritora soy lector. Porque yo al fin de los videos, porque yo publico la recomendación de lectura. Les hago un reto. Los niños y los jóvenes les encantan los retos. Y yo les hago un reto. Soy lectora. ¿Y tú? Y ellos me contestan. Yo también soy lectora. Y yo los... Un sábado al mes le dedico. Hago Zoom. Puerpas abiertas. Los papás, los abuelitos, el niño. Tengo capacidad para 100 personas. Hubo una ocasión que la profesora Germán y Gaitán de Batista invitó a todos sus estudiantes. Y hubo personas que no se pudieron conectar en el Zoom, pero lo hicieron en las redes sociales. La ventaja de ReStream tiene sus ventajas también. Es que pueden conectarse una ocasión en que mi hermano Juan Carlos reenvió el enlace y se comunicaron más de 12.000 personas. Pero entonces la otra persona no puede salir. Por eso yo los cojo cuando soy yo la que da el conversatorio. Cuando es con ustedes para que ustedes salgan bellos, preciosos, lo hago en Zoom. Yo he seleccionado dos videos para que ustedes vean que lo que hacen notable a una novela son sus personajes. Miren, yo en YouTube tengo casi 1.500 videos y tengo lista de videos. Usted quiere saber, ¿cómo se hizo el murmullo de la sombra? Usted se va anecdotario del murmullo de la sombra. Mañana voy a presentar ese anecdotario, que es muy bueno. Ahora les voy a presentar dos videos que yo tengo. Esta plataforma no puede incorporar videos. Dos videos que yo tengo sobre personajes inolvidables. Escogí una novela que es mi novela favorita. Muchos estudiantes dicen, ¿cuál es la novela favorita de la escritora? Antes yo decía todas. No. Ahora mi novela favorita es Vida de Compromiso. La vida de la maestra Rosa. Una persona ejemplar que se dio por completo a la educación. Tenía dos pilares, pasión y compromiso. Paralelamente, nunca descuidó a su familia. Ya era un miembro activo de la comunidad. Siempre tenía tiempo para todos. Yo me acuerdo que los padres de familia iban a... Estaban trabajando, iban a las 8 de la noche a hablar con ella a la casa. Y ella siempre los atendía con una sonrisa. En ese tiempo no había escuela para niños especiales, de capacidades especiales. No había IP. Y a ella se los mandaban. Niños de 11 años en primer grado. Y ella dice, yo les voy a enseñar a leer y a escribir. Y a sacar cuenta. Porque sin esto no se van a poder incorporar. Yo recuerdo que eran 6. Y ella ponía a sus hijos a llevarle la mano a repasar. Ella decía que todo el que sabe leer y escribir puede enseñar. Y ella dando la clase general. Yo a los 7 años tenía un alumno. Yo era como su tutora, Roberto. Se portaba mal. Pero ahí mi madre tenía una dualidad, bondad, severidad, que la manejaba con un discernimiento increíble. Todos esos niños aprendieron a leer y a escribir gracias al esfuerzo de ella. Esos niños se incorporaron a la sociedad. Yo recuerdo que uno de los niños, el papá tenía una farmacia. Y él se encargó de la farmacia. Un niño que aprendió a leer y a escribir a los 11 años. ¿Qué les parece? Eso es dejar huellas. Y yo en esa novela no solamente le hago un homenaje a mi madre. A todos los educadores que son formadores de una sociedad decente. Lo que pasa es que en el camino las personas olvidan los valores. Pero los maestros construyen una sociedad. Maestros y profesores. El educador. Yo les voy a poner el video de los personajes inolvidables de vida de compromiso. El personaje inolvidable en primer lugar es la maestra Rosa Rodríguez de Taupe. Una mujer inolvidable. Un modelo a seguir por su vida de compromiso como madre, hija, hermana, amiga educadora y ciudadana. Una mujer de fe cuyo legal trasciende lugares y fecha. Sus acciones reflejaban esa compasión que la acompañó toda su vida. Y la compasión es dejar de ver a los demás libres de sufrimiento independientemente del dolor previo que ellos pudieron haber de causado. Distinguida, elegante, con la educación de un adán y la dulzura de un ángel. Sus palabras manifestaban esa fuerza y autoridad. Su mirada a lo alto revelaba la confianza hacia el Padre. Su aliento entrecortado reflejaba la cercanía al dolor de los demás. Manejaba con mucha sutileza esa dualidad, bondad, severidad. Aplicándola con un discernimiento innato y siempre acertado. Quienes la conocían, jamás la olvidaron. Porque era de esas personas que conmueven, incluso a los más indiferentes. Era alegre. Con la alegría que resulta de un alma noble, de un corazón sensible, capaz de transformar el dolor en una sonrisa. Su expresión como pasiva sanaba las heridas más profundas. Su abrazo solidario daba la certeza de que siempre podrías contar con ella. Su palabra, en ocasiones fuerte, pero siempre acertiva. Construía su vida de sueños, hallaba cuando la prudencia los requería, porque sabía que el silencio abre las puertas a quienes sufren para expresar su dolor. Nunca miraba hacia atrás, ni se lamentaba por algo que hubiese perdido. Manifestaba que todo pasa para bien y gloria del Señor. Escoger el segundo personaje fue muy difícil. Mi madre, Rosa de Tapia, seis hijos, hermanos, amigos, alumnos. Sin embargo, yo voy a destacar, para mí, el personaje inolvidable, en segunda instancia de esta novela. Raúl Peñullo, cuando cuenta su testimonio, tenía once años, se despertó a las once de la noche, al escuchar un sollozo, se levantó y se desplazó en la oscuridad con precaución. El señor Peñullo, observó una silueta sentada en la mesa del comedor. La reconoció enseguida. Era su madre. Le preguntó por qué lloraba, y ella respondió que no sabía cómo estirar los dólares. El dinero no le alcanzaba, que necesitaba pagar las cuentas y comprar la comida. Esa noche, Peñullo, ese niño, pasó abruptamente a ser un hombre. Le prometió que cuando sus brazos tuvieran fuerza para trabajar, ella no volvería a llorar por falta de dinero. Desde ese momento, se propuso trabajar sin descanso. Su fuerte determinación fue consecuencia del dolor al verla sufrir por problemas económicos. En cuanto tuvo el dinero suficiente, lo primero que hizo fue construirle su casa. No permitió que nadie le informara que estaba construyendo una casa para ella. Una vez terminada, la llevó a visitar la casa y ella creyó que era para él. Se mostró feliz de que él tuviera una casa preciosa y una barriada residencial. Recorrió el garaje, la terraza, las habitaciones, la sala comedor, la sala con el televisor y el equipo de música, la lavandería, la cocina, el patio. Cuando le preguntó, ¿cuándo te muda? Digo, ¿cómo me voy a mudar si esta casa no es mía? Le puso la llave en la mano y le dijo, si es tuya, es mi regalo. Ella empezó a sollozar como aquella noche que la sorprendió llorando por problemas económicos y le dio gracias a Dios por permitirle cumplir su promesa cuando apenas era un niño. Jóvenes, estos son los dos personajes que yo destaco. Bueno, jóvenes, recuerden el reto de toda la semana. Soy lectora. ¿Y tú? Ya vieron los personajes destacados de vida de compromiso. Ustedes en sus novelas saquen también estos personajes destacados. Y yo les aseguro que en su familia puede que otra persona tenga otro personaje. Todo vale en la lectura. En los círculos de lectura, jamás critiquen la interpretación de un compañero. Cada uno debe tener su visión y cuando todos se juntan, se enriquecen mutuamente. Entonces, ya saben, con el mismo libro que les manda la profesora en el trimestre, hagan el círculo de lectura, escolar, familiar y, ¿por qué no comunitario? Inviten a los vecinos, compartan y les aseguro que van a ser estudiantes sobresalientes y van a pasar de ese promedio mediano a la excelencia. Yo recuerdo un niño, era un joven ya de 14 años, tenía varias tías que eran lectoras mías. Yo dije, yo lo voy a hacer lector. Para fin de año no había santo que no bajaran esas criaturas para que el sobrino aprobara. Un año después era lector. Y en dos de los tres trimestres estuvo en el cuadro de honor. Se dan cuenta cómo la lectura te cambia. Y no sólo te cambia, te cambia tu pensamiento. Eres capaz de discernir, tienes un pensamiento crítico, sabes tomar decisiones acertadas. Porque la literatura nos enseña los diferentes altibajos de la vida. Las decisiones malas que tomó el personaje y sus consecuencias y cómo enmendó su vida. Todo eso nos sirve a nosotros en la literatura. Todavía tenemos unos minutos. Yo los invito a que en el chat se comunique. La novela Vida de Compromiso la pueden obtener en todos los Graham Morrison. Por eso, déjenme ver aquí si les puedo, si aquí les voy a poner otros personajes que para mí. Miren, esta es una novela que nunca va a pasar de vigencia. Va a estar vigente siempre, es una novela tierna. Ahí comparto con ustedes. Buenas tardes, Rosemary Tapia. Esta vez le corresponde a Los Ángeles del Olvido. Los Ángeles del Olvido. Esta vez le corresponde a Los Ángeles del Olvido. Mi novela más tierna. Y yo voy a escoger dos personajes, dos niños. Mongutito y Jaime. Mongutito es un niño iletrado. Que cuando Erasmo, ese gran empresario, que era del interior pero nunca regresó, regresa cuando está enfermo. Se lo encuentra en una barrotería, en la tristeza del niño. O enfrenta a su indiferencia. Nunca se ha ocupado de mejorar las condiciones de su pueblo. Y lo hace. Mongutito era un niño de 11 años y no sabía ni leer ni escribir. Erasmo lo va orientando, pero descubren que Mongutito está enfermo. El papá Manuel no tenía los medios. Era un campesino recio, orgulloso. Y Erasmo le tiene que hablar con mucha crueltad para hacerlo reaccionar. Para decirle que si no acepta la ayuda, su hijo se va a morir. Van al hospital, recibe tratamiento. Cuando Mongutito regresa, trae a un compañero. Conoció a Jaime. Posteriormente les hablaré de Jaime. Y entonces Mongutito entra a la escuela. Le va muy bien en la escuela. Y hace que su padre, analfabeta también, comience a aprender a leer y a escribir. Él quiere comentar sus lecturas con sus padres. Hay una situación muy difícil en la vida de Manuel y de Manuelito. Que a través de la novela se va a ir desarrollando. Pero Mongutito hace que su padre caiga. Su manera de pensar. Su corazón inflexible. Incapaz de perdonar. Mongutito es un niño dulce. Un niño compasivo. Un niño de campo. Que ha crecido con su padre. Desde los tres años se lo llevan a trabajar. La esposa de Erasmus pensaba. ¿Cómo no va a la escuela? Y Manuel le dice. El niño tenía miedo de que yo también lo abandonara. Su mamá lo abandona a los tres años. Buscando la vida que veía en las telenovelas. Ella sentía que esa vida de campo con ese hombre recio que se negaba a aprender. Porque ella era una muchacha estudiada. Manuelito logra una reconciliación. Manuelito hace un llamado al perdón. El otro personaje es Jaime. El niño que representa el amor. Ese niño era huérfano. Y cuando se cura en el hospital no tenía para dónde ir. Y Erasmus y su esposa lo adoptan. Los hijos de Erasmus eran grandes. Ya habían abandonado el hogar. Y sentían que había un gran espacio. Ese espacio lo llevaba. Jairo. Jairo es ese niño complaciente. Ese niño que ante todo la primera palabra que expresa es gracias. Es un niño que es feliz con esos padres adoptivos que tanto lo quieren. Y es un niño que nos dará una gran lección de amor. ¿Quieren saber cuál? Lean los ángeles de los libros. Esos son mis dos personajes inolvidables. ¿Cuáles son los suyos? Y recuerden, en el reto de siempre, soy lectora. Y tú, ¿se dan cuenta los personajes inolvidables de Los Ángeles del Olvido? Miren, el personaje de Jairo es un personaje secundario que marca al lector porque representa el amor. Ustedes lean esa novela y ustedes van a quedar fascinados con los dos niños que son personajes. Esa novela no pierde vigencia porque el amor nunca va a perder vigencia. Bueno, yo les voy a anunciar también que aparte de un sábado al mes, yo voy a tener otro programa en vivo, como si fuera un programa de televisión. Bueno, estoy por escoger la hora, acepto sugerencias, va a ser un programa que se va a llamar anecdotario, como surge cada una de las novelas. Y vamos a iniciar con mi primera novela, Caminos y Encuentro. Yo creo que el viernes ya no voy a estar, voy a estar mañana, porque creo que el viernes ya han organizado todos los educadores. Esta fue una gira en torno a la semana de organización de Meduca y creo que el viernes tienen consejo y van a estar muy ocupados. Así es que mañana jueves yo me despido con una gira fabulosa de ocho transmisiones. Ocho transmisiones que yo voy a ver, voy ahora a ponerlas en el canal de YouTube para que ustedes la vean. Porque cuando es en vivo yo creo que después no sale en las... Entonces yo tengo que poner la de ayer y voy a poner la de hoy en la tarde. Yo quiero que ustedes sientan que su escritora está allí para promover la lectura, que su escritora es su amiga que les dice, ¿leíste? Y antes de finalizar voy a repetir una vez más, tenemos unos minutitos, cómo se forma el hábito de la lectura. Inclusive a los adultos, porque hay adultos que ya perdieron el hábito de la lectura. Yo no puedo acostarme sin leer. Yo tengo que leer todos los días, incluso el domingo. Bueno, ustedes van a escoger una hora. Ustedes dicen, a las ocho de la noche yo he terminado mis tareas, todo lo he terminado, mis deberes, todo. He ayudado en la casa. A esa hora van a leer veinte minutos del libro que más les guste. Por favor no escojan un plomo, el libro que más les guste. Si a los veinte minutos quieren seguir leyendo, qué bueno. Me alegro muchísimo. Pero obliguense a leer veinte minutos. Dicen los psicólogos que un hábito, un buen hábito se forma en veintiún días. Si usted es muy recio y está muy alejado de la lectura, haga dos sesiones de veintiún días. Y yo le aseguro que una vez concluido, no puede dormir si no lee. Y toda su vida va a cambiar. Porque cuando la persona es lectora se expresa de una manera verbal y escrita, confluencia. Tiene un pensamiento bien organizado. Tiene coherencia. Comprende no solo la materia de español, sino todas las materias, incluso las matemáticas. Porque el que no comprende cuando les ponen el problema, puede saber mucho de matemáticas que no comprendió lo que le están preguntando. No con las bases. Y va a seguir, va a ser base para todas las materias. Ustedes van a mejorar en todas las materias. Y ustedes van a decir, cuando yo les diga, soy lectora, y tú, ustedes van a decir, yo también. Yo quiero aceptar sugerencias de que a qué hora ustedes quieren el programa. Yo creo que va a ser mejor a la tarde, cuando ya han salido. Pero no puede ser muy tarde, porque yo después de las seis de la tarde no trabajo. Yo trabajo durante todo el día. Y tengo que descansar. Yo creo que podría ser entre cuatro y media y cinco. Va a ser un programa corto, de media hora, pero que ustedes van a esperar. Después ese programa se va a grabar. Ustedes pueden participar. Yo leí esa novela. La voy a releer de nuevo. O sea, ustedes participan con su escritora. Y lo voy a hacer en ReStream para poder poner los anuncios. Miren, vamos a ponerle los anuncios de nuevo. Mi celular, por si se tienen que comunicar conmigo. Anótenlo. Mi página web, para que la visiten, www.rosetapia.com. Este que tengo, que es una transmisión, converse con su escritor. Reporte que está en la transmisión. Cuando tengo un anuncio que hacerles, como esa nueva edición de Roberto por el Buen Camino. Y los cintillos. Entonces, este es un programa completo. Cuando es Zoom, que van a salir ustedes. Cuando es conversatorio, donde ustedes participan, sí va en Zoom. Pero cuando es este tipo de programa, tengan la seguridad que va a ir en este formato de ReStream, que después va a ser editado. Se le quitan los silencios, se da más cortito. Y si usted no estuvo la hora del programa, lo puede ver después. Y tengo que escoger el día de la semana. También acepto sugerencias para el día de la semana. Ustedes me pueden decir, ¿qué día de la semana? Los sábados no va a ser, porque los sábados, bueno, puede ser un sábado. Y todavía no sé si hacerlo semanal o mensual. Yo creo que semanal, para mantenernos a ustedes en acción. Entonces, vamos a avisarle con tiempo, con un afiche, anedotario de la novela Caminos y Encuentros. A lo mejor ustedes no lo han leído, porque el profesor no se las asignó. Pero después dicen, yo quiero leerla. Miren, en Santiago me llegó un joven de 14 años con 16 novelas. Eso fue hace como 4 o 5 años. Y yo le dije, todas, dice, fírmeme una. Digo, te las voy a firmar todas. Digo, todas estas novelas te las mandó los profesores, los más profesores. Y con qué orgullo el joven dice, yo leo por mi cuenta. Maravillosa experiencia. Yo les aseguro que ese joven va a llegar muy alto. Porque las llevó en un saquito de esos de arroz. Estaban las 16 novelas y todas muy bien cuidadas. ¿Se dan cuenta? Yo tengo también aquí, porque yo estoy con la tecnología. Vamos a quitar los cintillos. Yo estoy acorde a la vanguardia de toda la tecnología. Y yo tengo aquí un video de despedida. Cuando ya se está llegando la hora, porque ya tenemos 38 minutos, casi 39 minutos. Yo cuando llegamos al minuto número 39, yo les pongo el video de despedida. Aquí va el video de despedida. Muchas gracias por comunicarse. Hasta siempre. ¡Suscríbete al canal!